Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pláticas de Café sin Café, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro con Esteban de Music Box, que una vez más está muy bonito porque tiene discos muy buenos, y bueno pues, Esteban, pues justo recién llegas de Japón. Sí, no he dormido bien. Cuéntame la experiencia de Japón, cómo es ese mercado en la cuestión de audiófilos, porque en todo el mundo prácticamente todos somos como iguales, o sea, nos gusta coleccionar, nos gusta cuidarlos de alguna manera, las tiendas de discos prácticamente son iguales en todos lados, pero Japón siempre rompe el molde, ¿cómo es Japón? En ese sentido. Pues mira, su cultura está muy cañona, cuidan todo, tienen el país de primer mundo, ¿no? Desde ahí empezamos, o sea, tienen equipos muy buenos y entornameses muy buenas desde hace 60, 70 años, y por lo mismo los discos están súper cuidados, eran brazos con peso correcto, con alineación correcta, y por eso es el cielo Japón para un disco, ¿no? En la época que te agarres vas a hacer un disco que está bien cuidado. Yo no, bueno, he visto en internet nada más, visitas de varios youtubers que han hecho a Japón, principalmente en las ciudades grandes, llega a haber tiendas como HMV, me parece que es... Está HMV, está Disjunion. Disjunion, que son 5 o 6 pisos. Sí. Pero quiero entender esta parte de los 5 o 6 pisos, porque Japón no es como todo el mundo, o sea, no son 5 o 6 pisos como los que aquí tendríamos, sino son como más pequeños. Sí, son 5 o 6, pero son pequeños, ¿no? Sí, son tiendas, son 6 pisos, pero son tiendas muy, muy pequeñas. Yo creo que aquí caben, está, 4 pisos en esta tienda, ¿no? Pero está padrón que está dividido, la parte de abajo son reediciones, gente que está entrando en esto, primera Pong, segunda Clásico, y así se va, ¿no? Y la ventaja es de que hay desde primeras ediciones hasta ediciones muy raras, ¿no? No sé cómo esté, fíjate, siempre me ha impresionado eso de cómo pueden llegar a tener tanta música. Porque no solamente es lo que producen en Japón, que además su música tiene un alto nivel de mercado, y no solo la música popular, sino su música instrumental, tienen un jazz increíble, los japoneses, y la música de soundtracks, todo lo que es anime y otras cosas, que, bueno, eso por sí solo llenaría una tienda de estas sin ningún problema, pero además tienen música del mundo. Vas a Tower Records, que es el único lugar donde todavía existe, Tower Records. El único lugar, y es increíble que ahí sí son pisos muy grandes, es una tienda departamental, y hay un piso entero para la música que se está haciendo ahorita en Japón. O sea, y Japón está haciendo rock, está haciendo dark, está haciendo ska, está haciendo rap, me tocó llegar un día que estaba presentando un disco uno de los raperos, y no manches, está bueno, y producen música, ¿no? Algo que creo que ya, por ejemplo, en Latinoamérica no veo muchos grupos nuevos, al menos no se están, o sea, sí hay muchos grupos, casi prácticamente en cada colonia hay un grupo, pero no ha habido contratos, no están, no se está editando, ¿no? Eso sí, de plan no están editando. No, no están sacando sus, lo mismo de siempre, más bien, pero en vinil. Exacto. Y las cosas que deberían reeditar en vinil no les están sacando. Pero bueno, volviendo a Japón, o sea, con toda esta vasta cultura que tienen, todavía se avientan el hecho de editar rock, rock progresivo, jazz, que el catálogo de jazz puede ser interminable, y música mundial, o sea, hay discos franceses, mexicanos, música de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es la sección de world music allá? ¿Existe como tal, o...? Sí, no sé, ahorita que checaste, he encontrado Panchos, esta vez me encontré uno de Rafael, me he encontrado Mecano, yo no sabía que Mecano se había editado en Japón. Y curiosamente, las canciones cuando son un éxito, graban una canción en japonés, entonces, bueno, por ejemplo, está el famoso caso de Kaba, y en la calle de las sirenas hay una versión hecha en japonés para ese mercado. ¿En serio? Sí, seguramente Mecano hizo algo similar porque también fueron un grupo de mucho éxito. Entonces, una de sus canciones debe estar en japonés. Me lo ganó un amigo Kameka Fui, pero voy a preguntarle, pero sí está interesante eso, fíjate. Puede ser. Y sí está, está increíble porque en una sección te puedes encontrar música africana junto a mexicana, junto a Pérez Prado, que era y Dorayá. Pero además está el plus, ¿no? O sea, mientras que las ediciones originales de los pressings ingleses, norteamericanos, de repente llegan a traer lo que llamamos el insert, ¿no? Que es a veces la letra de las canciones, o a veces el slip se convertía en el insert. Pero a veces llegan a tener pósters o cosas que te vuelven todavía. Desde lo que te estoy diciendo qué grupo es, qué tocó, cuál fue su éxito anterior, o de qué se trata el disco, hasta lo que tú dices, ¿no? El insert con la letra. Hay algunos que traen letra en inglés, en español y en japonés, la historia del grupo y todos tienen un extra. A mí me encantan los CDs japoneses por eso, que yo no he visto un CD japonés que no tenga siquiera una canción extra. De hecho, es famoso cuando se editó el thriller. No estoy seguro si el original, el thriller de Michael Jackson o la edición de este 25 aniversario, que la versión japonesa trae una canción que no está disponible en ningún otro lado. Y entre esas, ¿no? O sea, también material de los Beatles o de Elvis, seguramente deben tener tracks ahí escondidos, ¿no? Ya el mercado japonés lo tiene porque, pues porque son grandes y son grandes consumidores. Sí. Sí, sí, ahorita te vas a las tiendas y quizás, la vez para, bueno, fui hace un año, tenían, estaba de moda las tarjetitas SD, así se vende la música ya. Ok. Pero esta vez que fui, ya están otra vez sus stand de viniles, ya están, no sé si están pensando ellos o nada más le ponen ahí, este, yo que sepa solo Europa está pensando ahorita. Bueno, Estados Unidos está pensando Europa. Pero ya ves sus versiones japonesas, ¿no? Traje el nuevo disco de Paul McCartney con Novi. Ok. Mi primo no me lo creía cuando le mandé una foto, le digo, están produciendo en Japón. Y sí, está, te digo, está, está, está padre que ellos todavía sigan. Bueno, yo sé que hay reediciones, sobre todo porque, por ejemplo, Estudio Ghibli, que es uno de los estudios de animación y, bueno, cine más populares en Japón, acaba de editar en vinil lo mejor de sus películas. Sí. Entonces, vio por ahí queriendo conseguir dos de ellos, pero sé que los acaban de sacar en vinil. Y sé que hubo ediciones de algunos otros animes muy populares que están ahora. Eso sí, en tiendas departamentales, en tiendas de tela o siempre tiene una sección de anime, tela de animes y su disco. Eso sí es cierto, eh. Tienen ahí su vinil de, había una caricatura, no recuerdo cómo se llama. Pero sí, tienes toda la razón. Yo no pensé que se hiciera tanto. No sé. Y son cotizados de este lado del charco. Todo el mundo quiere el de los caballos del Zodíaco, por ejemplo. Y esas son cosas que no se consiguen por acá. ¿Cómo es el público allá? O sea, aquí tú entras a una tienda de discos, normalmente estamos muy acostumbrados al digging, no me molesten, pero siempre hay como muchas personas. Yo en los videos que he visto, pues se han visto que prácticamente vacías, no sé. ¿Cómo es el comprador allá? No, ¿qué crees? Que sí, sí hay mucha gente. Hay mucha gente que va y vende. Me ha tocado ver cómo llegan tipos con maletas de discos que dejan ahí para que los revisen y se los compren. Y gente que está comprando fin de semana, están llenas las tiendas. Eso es increíble, increíble acto. Aquí en México todavía hay gente, pero allá todo el tiempo. Todo el tiempo ves gente consumiendo música. Eso está padre. ¿Y has ido a las tiendas Hi-Fi? Sí. Me cuentan que igual son así por varios pisos y hay desde el high-end audio hasta los pequeños más lo vintage y que inclusive hay una zona en donde hay refacciones para cada uno de esos equipos. para las marcas. O sea, hay tiendas que son de Acu Face, hay tiendas de Luxman, hay tiendas que se dedican a bulbos. Me encontré una de bulbos que me volví loco, la verdad. Eso es lo único malo que necesitas mucha lana para ir. Sí, sobre todo porque, bueno, el bulbo antes era lo tradicional, televisiones, amplificadores, todo jalaba con bulbos. Ahora es equipos muy especializados. Por ejemplo, Macintosh sigue usando bulbos, pero son las cuasotas acá. ¿Hay alguna otra marca que sigue usando? Inclusive Samsung sacó hace poco bulbos, ¿no? Pero... Hay muchas marcas, cada país tiene sus marcas. México, nosotros manejamos alemanas, ¿no? Octave, manejamos este... se me fue el nombre de esta marca. Ypsilon. Ypsilon. Que manejamos bulbos. Hay de todo. Sí, de todo. Eso es lo que platicaba con un cliente apenas, ¿no? De que está padre, de que gracias al boom de esto, también se está trayendo mucho equipo. Está llegando a más lugares y están bajando de precio también algunos, ¿no? Sí, afortunadamente. Digo, oferta en demanda, ¿no? Sí. También, bueno, pues todo lo que entra nuevo entra a varios precios. De acuerdo a las televisores planas, como eran a precios inalcanzables, y ahora están muy decentes y de mucha calidad, ¿no? Entonces tiende a mejorarse un poco. Y ahorita me llama la atención, nosotros en México, este... porque principalmente tenemos o tuvimos una industria discográfica muy mala, con pressings de muy mala calidad, donde no es que seamos malinchistas, pero siempre preferiremos un pressing importado, porque la calidad de audio es mejor. Sin embargo, Japón, que tiene una calidad de audio impresionante en sus pressings, sé que tienen también el material extranjero, el material importado. No sé en relación cuánto está. Digamos, aquí en la tienda, puedo decir sin problemas, que es como un 70-30, ¿no? 70% importante, total internacional. Pero, ¿qué tanto hay, digamos, en el mercado japonés? No, ellos sí valoran su música, fíjate. Sí tienen un 70 japonés y un 30 importado. Y ese importado es cuando ya ellos dejaron de hacer. Eso es lo bueno, porque noventas, dos mil, ya lo último que sacaron en vinil es lo que tienen importado. Si no, ahí tienen cosas japonesas, casi la mayoría. Y como dices, los prensados eran, era interesante. De momento te encuentras discos samplers y le preguntas a alguien y me tocó un tipo que hablaba bien, el español, y me comentó eso, ¿no? Que un sampler era un disco que sacaba a Japón para ver si pegaba y si pegaba, sacaba ya un tiraje grande. Y esos samplers suenan increíbles. Ok. Si de uno normal suena bien, un sampler suena increíble. Sí, pues, seguramente no desgastaban el disco matriz. No. Y cosas así. Así es lo que te iba a decir, ¿no? Ellos sí eran prensados, ¿no? Como nosotros aquí, que ya encuentras un caifanes bien y un caifanes... Pero no solo el pressing, sino también la portada. Algunos que se les sacaba la tinta, no importa, sáquenlo así, ¿no? Sí, 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 ese será... Sí, el control de calidad estaba también aquí en México. Bueno, la época del rock en español yo creo que no fue muy bien, fíjate. Pero... ¿A qué parte del rock en español te refieres? 86 a 92. ¿Qué es la época del com-rock? Sí, todo eso está muy bien hecho. Sí, sí. O sea, discos vírgenes y están muy, muy bien prensados esos. Sí, 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 la verdad es que sí. Teníamos, tuvimos muy buenos... En ese asunto de caifanes, yo siempre he dicho que podrías ponerlo como disco obiófilo, suena increíble. El Mátenme porque me muero, el sencillo de caifanes, que salió el disco blanco, también tiene un sonido muy, muy claro, ¿no? Yo creo que a lo mejor por el blanco, que fue un disco como... No quiero decir 120, tal vez 100 gramos, pero sí era más duro que los otros. Sí, no, como uno de Rafael, que lo ponías así, se doblaba casi, casi, ¿no? Y tan exagerado como los Gamma a veces, ¿no? Que también era demasiado lo que le ponían y no juegues. Sí, y eso metía en problemas a muchas tornamesas de estas como baratas, porque pesaba tanto el disco que sobre todo a las de banda les costaba mucho trabajo alcanzar las revoluciones. Y eso, si le ponías todavía 20 a la aguja para que no saltara, pues peor, ¿no? Pero sí los... Pues era el llamado acetato, ¿no? Que era demasiado fuerte con los Gamma. Y bueno, pues esos estuvieron... No, además del centavo, la tornamesa que le ponías varios discos arriba, iban cayendo. Ah, claro. Y iban después dando vuelta 10 discos, ¿no? Eso era... No, pues por eso... Yo, por ejemplo, de lo que tenía mi papá, creo que solo uno rescaté de todo lo demás. Eso, oye, espantoso. De lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, tornamesas malas, agujas mal calibradas, pesos... O agujas incorrectas, porque... Pues todo mundo tenía la consola y los tornameses, sobre todo el Garrar, tenía más o menos la misma pastilla. Pero, pues, o sea, la pastilla de las consolas, de un lado era de zafiro y del otro lado era de cerámica. Cerámica para los 78s y zafiro para los de microsurco. Pero, pues, del otro lado también suena y vas, ¿no? Sí, no sabíamos, pensamos que era el repuesto, ¿no? Exacto. Se volteaba, sí. Eso es lo complicado también de comprar discos viejos, nacionales. Yo creo que eso es por lo que también todos oímos, ¿no? A un nacional. Pues, volviendo a Japón... Bueno, es que en todas las tiendas. En Estados Unidos me ha tocado, llegas y está el dólar bill, ¿no? O sea, la de un dólar. Bueno, yo ya he encontrado cosas muy interesantes sin bastante buen estado. Obviamente, en prácticamente todos los tianguis en México encuentras el bolche de discos de, pues, son de 10 pesos, ¿no? Lo que sea. En Japón existe la, la, digamos, el dólar bill. Sí, también en cada tienda no la tienen adentro. Pero esta fuera una cajita con sus discos de, bueno, 3 dólares. Qué bueno, lo que, bueno, la denominación más baja en el yen, pero... Sí, pero te lo juro, o sea, te agarras uno y dices, wow, no sabes por qué. Bueno, es música tradicional, música no tan comercial, ¿no? Por eso yo creo que la venden tan barata. Pero sí, sí existe eso. Los CDs. Los CDs los están regalando ahorita. Y todos en general, porque, bueno... Bueno. Hubo el lanzamiento tal, pero... A ti y a mí nos tocó un Nirvana que costaba 800, 1200 LCD. Sí. Sí, 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 nos tocó. Ahorita lo compré en 10 dólares, 180 pesos. Sobre todo, porque, bueno, yo me acuerdo mucho de la época del... Cuando fue el famoso error de diciembre. Todavía existía Sonido Sorba, todavía estaba Mixon. Estaba Tawa en México. Tawa apenas iba a entrar, todavía no entraba. No, ya estaba ahí en Misa. Y, bueno, pues, el disco CD, uno caro, ya estaba en 120. Dices, ah, pero después de eso, se disparó a esos precios, ¿no? 600, 700 pesos. Y esas eran las ediciones normales. Pero, ¿te acuerdas que salió unas versiones como de oro? Los que eran algo así como lo que sería el High Speed Master en vinil, pero era el disco de oro en CD. Esas ediciones luego fueron muy, muy caras. No sé si sigan así como al mismo precio en Japón. O los famosos S.A.C.D., que es uno de los raudas más grandes en la música. Pero también los cíbridos. En Japón hay varios formatos, ¿eh? Hay varios formatos que se están metiendo con tecnología de color. Bueno, algunos son de color que hace que no refleje el láser y sea directo la información. Ok. Esos son muy interesantes, suenan muy bien. Tú lo pones y suena hasta dulce el CD. Le quitan un poquito lo metálico, fíjate. Esa tecnología está muy buena. Pero, bueno, como te decía, está saliendo ahora con esto de los archivos y el DCD y el M, quién sabe qué. Está saliendo, pero pues es moda, ¿no? No, al fin y al cabo dicen que no va a haber el regreso del CD, pero yo creo que sí. Pues es que quién sabe, ¿no? Tu coleccionista es coleccionista y a todos tú lo... Yo sigo comprando CDs, aun cuando me reuso, hay cosas que no se editaron o no se han reeditado en vinil o no hubo otro formato más que el CD. O a veces dices, pues está barato, siempre lo quise y me lo llevo. Exacto. Pero, bueno, también parte de este boom del vinil vino a traer como mercado colateral un resurgimiento en el cassette. Estados Unidos está editando cassettes nuevos. Prácticamente todos los artistas... Récord Astor Day usaron dos cassettes. Récord Astor Day usaron dos cassettes. Beck sacó su nuevo disco, salió un cassette. Y están editando soundtracks en cassettes. O sea, están los de Star Wars, el de Guardianes de la Galaxia, el de 13 Reasons Why de Netflix salió en cassettes. Claro, eso tiene más que ver con la serie, pero Stranger Things está en cassettes también. Sí, en cassettes. Entonces, en Japón, ¿cómo se ve esa zona? Hay no y cassettes. Es lo que te decía, o sea, el vinil es el rey ahorita para la mayoría. Los que consumen música nueva tienen sus tarjetitas. Pero cassettes casi no di, fíjate. Lo cual es interesante porque, bueno, un mercado que finalmente es responsable de gran parte de los equipos de audio que tenemos, que entre los alemanes y los japoneses hicieron maravillas. Pero queda esta otra parte, ¿no? El disco se convirtió en este formato para realmente gozar y escuchar la música, sentarte y escucharla. Entonces, este, los mismos japoneses han hecho maravillas para, por ejemplo, están los DACs, ¿no? Que puedes sacarle lo mejor que puedas a un archivo FLAC o de 96Ks o lo que sea, pero necesitas escucharlo en esas bocinas grandes, en tu estero grande para que... Y además el DAC es un convertidor de digital análogo. Análogo, o sea, que trata de hacer... Que finalmente lo regresa a la base. Sí, o sea, lo que trata de hacer un DAC es que es una vinil. Exacto. Ese es su fin. ¿Sí? Que un formato digital suene a un vinil. ¿No? Y, bueno, gracias a Dios la buena música está editada en vinil. Bueno, discos completos más bien, ¿no? Porque se está haciendo buena música, pero discos buenos, así como nos tocó a nosotros que de la 1 a la 10, yo creo que no están saliendo ahorita cosas. Eso es algo interesante que habría que visitar en algún otro momento, ¿no? Los... Sobre todo se dio unos 70, ¿no? El disco conceptual. Este... Bueno, los de rock progresivo no se diga, eso son obras completas. Sí, no te puedes saltar una. Pero, por ejemplo, el disco conceptual por excelencia, y lo acabo de ver ahí en la tienda, es de Guacán los Anáqueles, es el Hotel California de The Eagles. Es uno de los discos más consultores que pueda haber en el mercado, ¿no? Y eran discos que te invitaban a escucharlos completos. Y ahora creo que aún hay algo de eso, o sea, de repente sí te sigues por el sencillo, pero luego puedes escuchar cosas que te llaman más la atención que los sencillos, o simplemente también tienen el gusto de decir, escuché una obra completa, ¿no? Esto estuvo muy interesante, ¿no? No son todos los grupos, obviamente, pero sí hay grupos ahora que lo están logrando, ¿no? Ahora sería bueno que aprovechando todas estas... Esta retro-tecnología, si es lo que quieres llamar, pues tengamos más propuestas musicales ya tiradas a ese mundo. Porque también la compra de archivos digitales, pues también está cayendo. Sí, 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 estaba leyendo antierre eso de que sigue subiendo la venta de música física. Pero bueno, el streaming ahorita está cañón. Sí. Ahorita está muy, muy pesado, está fuerte. Entra otra compañía, México, y bueno, no sé, los tiempos son muy rápidos y entre más fácil pueda ser oír música, yo creo que eso es lo que va a hacer el rey ahorita, ¿no? Ajá. Bueno, pero la gente está entrando a esto todavía. Hay mucho chavito que nos compra a nosotros. Eso es interesante. Eso es muy bueno. Híjole. Es que eso también sería como tema para otro día. Este... Hablar de ese nuevo mercado, porque... Yo no lo veo. O sea, tú como estás en la tienda y estás todo el tiempo, pues tú sí lo alcanzas a ver. A mí, curiosamente, yo entro en la tienda de discos y veo puro contemporáneo. Sí, no, a mí me toca chavitos de 13 años que me compra Daliscar y le digo, ¿cómo conoces a Daliscar? Es que me gusta Bauhaus. Le digo, bueno, sí, pero ¿te gusta tu papá? No, pero... Oí un grupo y me llevo a otro. YouTube, ya sabes, ¿no? Plataforma para conocer. Y sí, a mí me toca ver mucho chavito que es hoy que está comprando, fíjate. Música. Eso está padre. Eso es. Porque, pues no sé, hace 10 años la gente dejó de comprar por bajar música y eso le dio una torre a la industria, ¿no? Eso acabó con Towers Records. Acabó con Towers. Propiamente acabó con Towers. Digo, las disqueras, como quiera que sea, siguen ganando, pero... Y los músicos, no se diga, pero... Pues esto fue una fórmula que inventó el coronel, que era el representante de Elvis. O sea, las bandas no ganaban por el disco, ganaban por la gira. Por la gira. Y eso sigue sucediendo, ¿no? Pero la disquera sigue ganando aún con las descargas, pero sí, este... Bueno, pero lo que comentábamos, también las compañías se están dando cuenta de eso y te dicen, ahí te va el disco también, cómpralo. Llega un momento en que solo comprabas el formato digital o el CD. Digo, no, no, también te manda el vinil y te lo manda verde y te lo manda amarillo y lo quieres en el Record Store y te sale transparente. Sí, por ejemplo, en la lista de Record Store Day cada vez es... usan 20, 30 discos, títulos más bien en sus lanzamientos, que por sí ya es grande. Sobre todo en el Record Store Day de verano. Y ahora estás sacando cosas actuales también. Sí. Los primeros Record Store Day era para gente como tú y como yo, ¿no? O sea, ahí era nostalgia. Ahora te estoy vendiendo nostalgia. No, ahora no, están sacando dos canciones para el siguiente disco de alguien o te da una recopilación para que conozcas gente. O soundtracks salieron en ese momento. Yo me acuerdo el soundtrack de Whiplash salió en Record Store Day. Ya después se editó normalmente, pero ahí salió primero en Record Store Day. Y así he visto algunos, algunos lanzamientos. Bueno, pues ya tenemos que terminar esta plática de café sin café porque nunca tenemos para hidratarnos. Pero nuevamente quiero agradecer a Esteban que nos presta aquí de Music Box para venir a echar esas pláticas. Y a ustedes por vernos, escucharnos y bueno, pues comentarios, sugerencias. Ya saben, aquí las pueden escribir. Algo que quieras terminar por el momento. Music Box, Avenida Revolución 1458, local de San Angelín. ¿Horarios? Domingos de 11 a 7 de la noche y domingos de 12 a 4. Ya lo saben y si no, búsquenlos en Facebook y les decía en alguna otra cápsula, en algún otro programa. Si no tienen idea cómo llegar a Music Box, Waze o Google Maps, le ponen de Music Box y les dice exactamente dónde está. Entonces ya el navegador los puede llevar. Y claro, esto es en la Ciudad de México, ¿no? Y si no, 52 40, 80, 50. Márquenos y les decimos cómo llegar. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición aquí en Pláticas de Café sin Café. Chau.